¿Qué es lo que se acuerda? Estoy acordando de las... Ocurrencias Pero usted va a contar todo Usted pregúnteme, yo contesto ¿Qué quieres saber, hijo? De todo un poco Vamos a ver ¿Qué tal de papá, dirá? Aquí están los que nos dan de comer A mucha gente, ¿verdad? Que no nos dejan de dar de comer Ok Ahí está, ahí está Bueno Vamos a comenzar la entrevista Primeramente Dios Ahí está Listo Pues estoy con don Juan Benavides Juan Benavides, mucho gusto Bienvenido aquí a la Brabata Mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bendito Dios Gracias, primeramente Gracias a Dios Gracias a Dios Y a la vida Por darme esta oportunidad Y a ti Por haberme Contactado Agradezco de veras Infinitamente Por el gesto tan noble Que tuviste Para invitar a este humilde servidor A este tu estudio Y aquí estamos a la orden Perfecto Tú pregúntame y yo contesto Vamos a irnos poquito a poquito En su historia De vida y musical Juan Benavides ¿Usted cómo se llama Completamente? Juan Antonio Benavides Ceja Ceja Ceja, usted se pide ceja Así es Ok ¿Su papá cómo se llamaba? Juan de Dios Benavides En paz descanse ¿Usted es el hijo El único? No Tengo Somos en la familia Ocho Ocho personas Fallecidos Tres Dos hermanas Y un hermano En vida Tengo tres Y Y un hermano ¿Cómo? ¿Cómo que un hermano? Cuatro Son cuatro en vida Cuatro en vida Digo Vivos Bueno, ¿quién sabe? Yo sabía que serán vivos Pero Están vivos cuatro Por ahí anda yo Más o menos Sí, sí Y este humilde servidor Soy hijo del señor Juan de Dios Benavides Y de la señora Andrea Ceja Nacidos ellos En la hacienda Carricitos Villa de Juárez Nuevo León Villa de Juárez ¿También usted ha nacido En Villa Juárez? En la hacienda La Ciudadela Ok Para ubicarte un poco Y a tu público La hacienda Ciudadela Está Yendo de Villa de Juárez A A San Mateo O a la presa de la boca En el kilómetro Ocho y medio Ahí está La hacienda Ciudadela Ahí Ahí nací Ok ¿Cómo fue su infancia? ¿Se acuerda de De su De su ¿Qué? Rancho, colonia ¿Cómo se puede llamar? Mi rancho Rancho Bueno Bueno Yo nací En la hacienda Ciudadela Pero Muy joven Muy joven Me Me vine A vivir Vamos a decirlo Que es ahorita La colonia Azteca Allá había un ranchito Y había una hermana Estudié primero Segundo año Tercer año Allá en el rancho No había No había más Que tercer año O que hasta llegaba El estudio Hasta ahí llegaba Y se repetía Y se repetía Y se repetía Entonces Pues me Mis padres Tuvieron la La idea De mandarme A vivir Con una hermana Que vivía Por ahí Lo que es El fraccionamiento Exposición modelo Que es ahorita La colonia azteca Ahí vivían ellos En un ranchito En ese entonces Había unos gallineros En aquel entonces Que ahorita Es la residencial Colonia azteca Ok Ahí pasé Mi cuarto año Quinto año Y sexto año Ok En la escuela De la colonia El Sabino Guadalupe Nuevo León Fíjate lo que es esa cosa Ok O sea Acabó sus estudios Acá en azteca Así es Porque en aquel lado El rancho no había Hasta tanto grado Así es Ok Y después de ahí Siguió estudiando O ya se dedicó a trabajar Me dediqué a trabajar ¿Cuál fue su primer oficio? Me dediqué a trabajar Fíjate que El primer Tito oficio Yo tenía un cuñado Que trabajaba En obras Obras Carreteras La compañía No me acuerdo El nombre Pero se dedicaba A hacer calles Mi primer trabajo Anduve trabajando En la colonia En lo que es El Topo Chico Pavimentando La compañía Metía el granaje Y lo pavimentaba Pero yo tuve la suerte Diosito lindo Siempre me ha protegido Me ha dado suerte Tuve la suerte De ser ayudante De un maquinista Órale Me la pasaba Checando que a la máquina No le faltaba nada Y pues Dentro de lo que cabe Pues Estaba Papita De ahí Se acabó la chamba Ahí Y trabajé En troqueles Y en maltes Troqueles y en maltes Estaba en la colonia Terminal Para adentro Ahí hacían losa Ahí si me tocó Trabajar Ahí si fue Ahí si me tocó Trabajar ¿A qué edad Tenía usted ahí Cuando entró Estaba pollito De atiro ¿Ya estaba casado? No Todavía no Todavía no Me casé joven Me casé joven Pero todavía ahí Todavía no estaba casado Después Tuve la suerte De trabajar En industrias Con la SUPO Está por la Miera Alemana Ahí Tuve la suerte De Por conexiones De la gente Del rancho Mi padre Que en paz descanse Conocía Al ingeniero Alejandro Garza Gerente De producción De industrias Con la SUPO Y él habló Con el Estaría bueno Que le dieras Chama a mi hijo Si Mándamelo Y me vine Y llegué como Chofer Y Ejecutivo Ve A con la SUPO Ve y trae esto Y ve y trae esto Así que Ahí empieza La película Ahí te voy Ahí en industrias Con la SUPO Conocí a un amigo Que no sé No sé si vivirá Pero él es el Cahuasante De esto Juan Simón Juan Simón Garza Nacido en Comades Tamaulipas Él era muy Él era jefe De turno Ahí en Con la SUPO Y me lo dice Amigo Como yo era amigo El gerente Y él era amigo El gerente Le era jefe Yo no era jefe Pero él era jefe Sí Este Y me decía Vamos al socios Si te han contado Los que vienen aquí Que existía en Guadalupe Una cantina Que se llamaba El socios El socios El monos Y también la morita Ok Ahí te va Pues esos Juárez Los conocí Por Juan Simón Yo no conocía En Guadalupe Eso Claro Entonces Ahí en el socios Me presentó A Pilo Pilo Elizondo Don Pilo Elizondo Así es En el socios Se juntaba Sí Ahí llegaba Toda la musicada Toda la musicada Después empecé A ir al Pilos Ya conociendo A Pilo Y me decía Vamos Vamos al Pilos Los viernes Vamos Me hice muy amigo De Pilo Tan amigo así Que trabajaba Ya después Con Pilo Con sus tremendos Así es Los tremendos Yo anduve En la carrera De Pilo Y Ramiro Pues tanto fue Que anduve Pegado ahí Pegado Pegado Hasta que El ingeniero Se hartó Y dijo Te quedas aquí O te vas a la música ¿Por qué? Porque yo andaba Pues que Pilo empezaba A viajar Con el peor Es nada Pilo De veras Tenía un éxito Sorprendente En ese entonces Te voy a decir Que las agrupaciones Había Pocas agrupaciones En un En un Despegue Invasores de Nuevo León Apenas iba Despegando Usted En caño Entró Con Pilo Elizondo Mira Fechas Te voy a fallar Porque tengo Un poquito De mala memoria Pero Pues no Mira No sé exactamente Qué fecha fue Pero sí Te voy a decir Que para el 83 O 84 Yo ya estaba Contra hileros Se le tocó Los inicios De los invasores También No estaban tan fuertes No 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 Te voy a decir Que En ese entonces Grupos fuertes Ramón Ayala Alegres de Terán Ramón Ayala Y los papás De los pollitos Venían Los cadetes Venían empujando fuerte Venían Tumbando caña Cadetes venían Tumbando caña Aquí Entonces Ahí tengo una historia Que muy poca gente Conoce El señor Servando Cano En paz descanse Que fue muy mi amigo Y cual le debo Muchas cosas Sin brincarnos De la historia Él Hizo a invasores De Nuevo León Para poder competir Contra cadetes Contra cadetes Porque cadetes No No se No se dejaban manejar De nadie De nadie O sea No ocupaban No ocupaban No ocupaban Y si acaso Se dejaban manejar Ponían sus reglas Claro Y tú sabes Que en una oficina De representaciones Quieren Así te lo digo Y sin hablar mal De nadie Hay que ser sumisos Claro A una orden Se confunde Un poquito La representación Digo Porque el representante Debe ser Trabaja para el grupo Claro Y aquí Las cosas Se voltean El representante Es el Es de alta jerarquía Y da órdenes Como si fuera para abajo ¿Verdad? Así es Pero bueno Así fue Así fue Así fue Entonces Pues yo empecé A trabajar con Pino Muy bien Pino y Ramiro Muy bien Empezamos a Hacer la gira No internacional Era Antirranchista Íbamos a Bravo A China Antirranchista Sí Sí Conocí Bravo Nuevo León Conocí China Conocí los Ramones Los Ramones Sí Pino lo contrataban Mucho para Bodas Y quinceañeras Para Serrano Para Sabinas Se vino una Para Chapas No Cállate Para Chapas Hasta allá fueron Sí Entonces pues ya Pino Lo que pasa Que Pino Pues Él en su Pino no tenía Necesidad Darle la música Sí Pues sabemos Que él tenía Un negocio Una carrera Un negocio Un negocio Y una carrera Licenciado No quiso ejercer Porque no tenía Necesidad Ok Entonces Él tampoco Era sumiso A las órdenes Pino Hubiera sido Un super Los tremendos Del norte Claro Pero Había que Ser sumiso Ser sumiso Oye Va a ir Juliano aquí Y tú vas a ir aquí No yo quiero arriba Eso Eso antes sucedía mucho Ese el ego Los escalafones De Las agrupaciones Por esos traileros Antes Me adelanto Tantito Por esos traileros Fue Grande Entre los grandes Porque Era sumiso A él Un cañonazo Musical En ese entonces Buquis Temerarios Fulano Y traileros Y decía Traileros Si voy Si al cabo Se arriba Nos desquitamos O sea Eso Cuenta Funcio O sea que Eran entrones Así es Así es Y siguiendo Con la Con la explicación Una vez La gente Se pregunta Y muy poco Lo he dicho Tú eres el Primero En preguntar O sea lo digo A veces En comentarios Y hay quienes Me conocen Y me dicen Oye pero Como llegaste A traileros Si tú andabas Con pilo Como llegaste A traileros Pues a traileros Llegué Llegué Otra obra De Dios Bendito Dios Que el que se Porta bien Dios lo ayuda Claro que si Y cuando no hay Maldad Y no hay ego O sea Las cosas Funcionan En ese entonces Se hacían los bailes En Santa Catarina Los hacía Juan 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 Lial Juan En el río En un lugar Allá en Santa Catarina No me acuerdo Un lugar No me acuerdo Cómo se llamaba Un salón De espectáculos Un salón Un salón De espectáculos En la fama En la fama Ah en la fama En los bailes de la fama En la fama Para sacar fechas Yo nací Igual Artísticamente Que los rangers De la fama Los rangers De la fama ¿Y se acuerda de ellos? Si si Son sonados No Le voy a preguntar Al aire ¿Cuántos años tiene Para poder Para poder ubicarlo Y no ventanearlo? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 29 Ah no Entonces usted Está bien pa allá La historia No, está bien Inesía yo creo No, no Los rangers De la fama Les mando un saludo Allá La fama Nuevo León Grandes amigos Chano Chón Un grupo Que llegó También pegando Bueno Yo trabajando Con Pilo Empezamos a ir Mario Mario Cavazos Un servidor Empezamos a llevar Buena relación Estamos Asocios Hermanos A él Y tú ¿Tú qué haces Con Pilo? No Pues que yo Había una consola 1200 Tú la Tú la conociste ¿Verdad? Una 1200 Con poder integrado Y pues yo Más o menos Le hacía ahí Como que le movía Con Pilo Y le regulaba Ahí que no pillara Y dijo Mario No hombre Es que queríamos Hablar contigo Nosotros nos traemos Ingeniero Y pues ya Andamos jalando Y ya tenían Dos, tres bailes Que les habían dado La oportunidad De Entrarle a las Ligas mayores Traileros Dijo ¿Pero qué? Hablamos con Pilo Que te dé chance ¿O qué? Y Pilo Escuchó ¿Qué? ¿Te quieren Te quieren llevar A jalar estos? Sí Órale Échele ganas Échele ganas Mi Juan Váyase con los Traileros Mi primer Evento Con Traileros Del Norte No recuerdo La fecha Pero fue En un baile En Casino San Nicolás Órale En las canchas Del Casino Canchas del Casino San Nicolás En las canchitas Ok Segundo baile Salón De la fama Nuevo León En esos entonces La música norteña La música norteña Como te Repito Invasores Apenas Quería despegar La casa nueva Apenas Invasores Tremendos Del norte Se metían En un baile Invasores Arriba Pero Pilo Pilo era Consentido Del público Y tocaba Con los codos Y hacía Faramaya Como Juan Torres Si Su ídolo Su ídolo Y La gente Lo apoyaba Lo apoyaba Y saltaban Cáscaras Saltaban Cáscaras De veras Un mano a mano Sí Le mando un saludo Al licenciado Pilo Con todo respeto Invasores De Lemoleón Por ahí andaba también Homero de León Con Pilo Si Y lo jalaron A invasores Así es Así es El primer cuadro De Invasores De Lemoleón Fíjese Lalo Mora Arturo Vargas En la batería El güero Sí Chilo Rodríguez En el base E Ese Y es el cuadro Y dicen Bueno Y qué pasó Qué pasó Dónde Dónde quedó Ese cuadro Se separaron ¿Cómo fue? Se fueron con Luis González ¿No? Se fueron con Luis González Y Luis y Julián También andaban ahí Rolándote Sí Sí Miren quién vino A quedarse con el nombre Sí El que entró después ¿Verdad? El que entró El último El último Qué cosas de la vida También estuvo Luis Prado José Luis Prado Sí 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 Un tiempo Y seguimos con el relato De Traileros Ok Llego a Traileros A su mencia A Traileros Traileros nació Con la Fortuna Y con el pie De derecho De que el público Siempre Lo ha querido Un estilo Si le preguntamos A los músicos Acordionistas Como el que tenemos Aquí enfrente Y le preguntamos El estilo De Traileros Va a decir Pues Es muy sencillo Pero es un estilo Que gusta Y que cautiva Claro Muy machín Exactamente Pregunta Antes de entrar Con el tema De Traileros Del Norte ¿Tú entraste Como animador Desde un inicio Con Pilo O de ingeniero? No Entré ingeniero Ingeniero Pero ahí hice Mi primer pedido De animador Pero ¿En tu época Si animaban En los bailes O quién animaba Ahí Vimos a Raíces Nuevo León Y me dice Pilo Échate un rollo Ay Pero en Raíces Nuevo León En esa época Existía La Rural Del Estado Y la Rural Del Estado Cuidaba el baile De afuera No cuidaban Adentro Cuidaban afuera Afuera se paraban Y si había broncas Afuera Adentro Ah pues hay que se mate ¿A poco? Si No estaba feo El asunto Entonces me metí Un rollo La primera vez No vuelvo a hablar Balazos Y decía Pero si Calas No No sé Si usted Alguna vez Al usar micrófono Ha sentido Algo en el estómago Siente como palomías O como que se Dan calambres Pero esa vez Lo sentí Ahí quedó Ahí quedó De animador Con Pilo Pilo Aventaba rollo Y tocaba Y trabajaba Nos Ramiro También Aventaba rollo Ramiro se ponía Güero De coraje Hablando Y la madre Este Muy buen Cuadro Ahí vivimos Historias muy buenas Porque eran Los inicios Estaba el panorama De la música Norteña Se Se miraba Despejado Claro Ahora lo miras Como el embotellamiento Aquí Hay tráfico Hay mucho tráfico Hay mucha competencia Exactamente Y en aquella época Pues pueden ustedes ser Los primeros grupos Que se armaron Pero ahorita hay un chorro De grupos En ese entonces Todo era muy lindo O sea había Y había más trabajo Porque Los grandes Ya empezaban A arreglar sus visas No pues que pégalo Con Ramón Ayala Invasores Que pégalo para allá Grupo Vaquero Venía empujando Fuerte Comodines Los bronce De Apodaca Esos son de mi época Los chicanos Exacto Ok Que chulada Animación Entonces ¿Quién más había De animadores En aquella época? Ahí lo va Animadores Nada más había dos Grandes Grandes Ahorita hay cientos Y cientos Había El señor Raúl Rosales A quien mando un saludo Hasta Reynosa Tamaulipas Y Jesús Zapata Raúl Con Ramón Ayala Y Jesús Zapata Con cadetes Con cadetes Así es ¿Y cómo animaba Cada quien? Sencillos Le voy a ser sincero Ellos más que animadores Eran oradores Por eso Le voy a contar Una historia Que a mí no me dejaban hablar Porque decían que yo era Del pueblo Y que no tenía el dialecto Para Usarlo en un escenario Muchos empresarios Decían Ah Pero ¿Cómo? Le voy a contar Una historia Ahorita Para no brincarnos Mucho Le voy a contar Cómo Inicié Con traileros Traileros En dos Tres cosas Empezamos En la consola Y ellos Traían un locutor Usted entrevistó A Humberto Hace poco No sé si les mencionó Ellos traían un locutor De radio El que les puso el apodo Exacto El que les puso Él trabajaba Él trabajaba En la X Oca X Oca Javier Javier Rubio Un viejo Cuéntalo amigos Lo mejor de las noches Ay Imponía No no Pero el señor Trabajaba Atrás de la raya Él Quería No estaba en su hábitat Él quería la cabina Ok Él se 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 replegaba Se hacía fuerte Con el grupo Y eso no es ser animador No No El animador debe salir Como el referee Cuando se necesita Al frente Si Y si no sales Eres un llenatiempo Nada más Estás parado ahí Nada más Ok Bueno Y yo La consola Yo decía Sueños guajiros Y yo decía No hombre Si a mí me dieran la oportunidad Yo hablaba mejor que él Y que yo Puro cuento El señor hablaba Muy bonito Muy bonito Pero el señor No se arrimaba Con el público Por ser de radio No Exacto El señor era Como Dice nuestro presidente Era Fifi Era Fifi Él Él se arrimaba Con el público Es la llave Y nomás se arrimaba Mándame el papelito Y dice Acá de atrás Muy bien No Pues un día Y yo le decía A aquellos Ah hombre Dile que se arrime Con la gente La gente Matehuala Desde un principio Quisieron mucho A traileros A traileros En Matehuala Un baile Grandísimo Que te quedaba Sorprendido Porque aquí Todavía traileros No jalaban Cañonazos Musicales Grandes Y yo le decía Díganle que se arrime Un día No fue El dichoso Locutor No sé Si viva Y si No vive Que en paz Descanse No fue Porque no Considió La hora De salir De la radio Con la salida De nosotros Para Matehuala Ándale Ahí te va Me pasó Lo que Lo que el amigo Para agarrar Manos Oye ¿Qué vamos a hacer? Yo escuché Que aquellos decían ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Voy yo Arreglo ya Todo el asunto Y llego Al camioncito Traernos un camioncito De esos Que desechó La panera Más grande Del mundo Los camiones Del osito Orbilón Si Bimbo Si Un camión Que necesitaba Dos gentes Para que lo manejaran Órale ¿Eh? ¿A poco si? Estaba muy complicado No No Uno tenía que manejar Y otro Ir estirándole La varilla De los cambios Para que no lo botara Que barro Y Humberto lo manejaba Yo tenía La varilla De los cambios ¿A poco ustedes manejaban? Si Si Nunca trajimos chofer Nunca trajimos chofer No ¿Por qué? No Que iban a pagar chofer Aquellos No 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 Dormieron en el camioncito Que iban a pagar chofer Y Yo sé que me están escuchando Y van a decir ¿A qué recuerdos de acá? No Cierto Cierto Este Oye Y me subo al camioncito Y yo escucho que dicen Pues dile tú Y me dice Oye ese hermoso Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿No lamentamos? Ah Simpson tiene que mentir Van a jalar ustedes No No Para que le entre Se dice Humberto Ah Nosotros te ayudamos ¿Cómo ustedes me ayudan? Si ustedes no hablan nada No hablaban nada 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 No 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 Si Ellos Este Hasta últimas fechas Empezaron a A usar tantito el micrófono Pero en aquel tiempo Se dedicaban a lo de ellos Cantar 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 Que era lo que hacían bien Y Pues hablar No Oye Ahí fue Bendito Dios Mi primer trabajo Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a la vida Y es por eso que estamos fatigando Que ahí nací como animador En Matehuala Ahí nací Muchos nervios Me temblaba la voz Se pone muy duro aquí Se Como que se te hace agua la boca Se tensa un poquito Si Es el mismo nervio El mismo nervio El nervio Se Se libera La adrenalina Así es Y te llega al cerebro Y eso es lo que hay que evitar Ok Controlar Que te llegue al cerebro Pero si te llega al cerebro Es más Me ha tocado ver gente Que el micrófono Los hace llorar ¿Llorar? Sí La emoción Proyecto una emoción Proyecto una emoción De sentidos encontrados Y hace llorar el micrófono Sí Pero Bueno Bendito Dios Ahí empecé Ahí empecé Ahí empecé Después de eso Nos tocó trabajar Un baile En Apodaca Nuevo León Bronco Cachorros Y traileros del norte Órale Grupazos Era Cachorros Bronco Y traileros Hasta el último traileros Sí Que era el cierre Les tocaba el cierre Debió haber sido traileros al otro lado Nada más que el que lo hacía Representaba a Bronco Ok Era Oscar Flores Oscar Flores Entonces No iba Oscar Flores representaba a Bronco Y traileros trabajaba En ese entonces Fíjese Eh Traileros empezó trabajando para Discos Diza Y cuando Discos Diza Nos Tenía Nosotros trabajábamos mucho para Sabinas Cerralbo Bodas Bodas 15 años Había Había mucha chamba Pero Traileros Tenía que entrar a las ligas mayores Claro que sí Porque No digo que Discos Diza Pero Discos Diza se dedicaba a vender discos Su negocio Era disco No era la representación Pero si empezamos a ir La primer gira La hicimos Con el señor Domingo Chávez Junior A San Antonio Les tocó ir fuera Sí Ya 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 Como que Queriendo Figurar tantito Traileros Regresa de Estados Unidos Ya muy fuerte A Largón Ya Alzaditos Un poquito Un poquito Un poquito Con tantito Aire ¿Verdad? Sí Pero El señor Servando Cano En paz Descanse Él quería Traileros ¿Y por qué no estaban conservando? ¿O los traía de domingo? Estábamos todavía en Disla Ok Él quería Traileros En Guadalupe Había un estudio Se llamaba Estudio 50 54 Sí Era La 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 plenitud El que llenara ahí Es que ya era don Y Traileros Lo llenaba Traileros Había que meter gente Hasta por arriba En las bardas Caray Entonces El disjunto Servando Empezó a ver Esto no me conviene No trabajan para mí Y cuando Traileros Se presentaba Usted me dijo Que dijera la verdad Y se lo voy a decir Sí, claro Cuando Traileros Se presentaba Por aquí en el área Nos ponían Un baile gratis Allí cerquita También se le aplicó A esta agrupación Traileros de Norte Es que también pasaba También con caetes También con caetes Era lo mismo Les ponían un baile Enfrente Sí Existía La plaza Plaza Jardín Sí Que ahorita es Ahí en la tienda Ahí estaba Plaza Jardín Ahí nos hacían Un baile gratis Para Me Para bajarle ¿Y a quién Les ponía enfrente? Pues ellos traían En ese entonces Ellos traían A invasores A Grupos Que Ellos tenían Grandes Como Ramón Ayala En ese entonces Trabajaban los humildes Con ellos Todos los grupos Grandes Venían con él Conservando Con cerca Él tenía Todo Nomás en ese entonces Traileros No estaba con él Pues los golpes Dicen que Duelen más En la bolsa Que en la cabeza O en la cara Entonces Hubo que tomar Un acuerdo Eh Se juntan Los socios Es lo que yo siempre Le digo a la gente Oye ¿Cómo duraste 20 años Con traileros? Yo porque Dios me ayudó Porque Yo tenía Cinco patrones Cinco patrones Diferentes Cinco patrones Arnulfo López Juan García Humberto Trejo Mario Cavazos Eran los socios Los cuatro Exacto ¿Y Lupe No estaba allá? Eh Bueno Cuando estaba Lupe Lupe En esa pelea Eh Déjeme le digo Lo de Lupe Lupe Por Por no aportar dinero Él no participaba Ok O sea Yo escuché otra cosa aquí Pero Pero La verdad La verdad La verdad Le voy a decir una cosa Es más La bravata se ve en muchas partes Si me está escuchando La gente en Matehuala A nosotros nos mandaban a trabajar Cuando estábamos en Diza Y nos mandaban muy lejos Porque no existía Para sacar distancia Este Y Lupe llegaba Y le decía ¿Quién nos contrató? No pues El señor Él pagó Ya pasa el Baicóman ¿Por qué nos contrataba? Sobre acá tan lejos Mejor te regresamos el dinero Para irnos Que cara O sea Es que él tenía un negocio Él tenía dinero Pero lo tenía para él Sí Para sus chicles Exacto Y ustedes querían jalar Él llegaba a la oficina En una troca del año ¿Dónde vamos? No ¿Cómo va a ser tan lejos? O sea No quería jalar No quería jalar Oye Porque hay que comprar un camión ¿Para qué quieres camión? ¿Para qué? ¿No? Si para andar aquí Él quería jalar aquí cerquita Pues está difícil Se me hace que para hacer un baile En el patio de mi casa No se podía Había que salir Sí Entonces O sea Francamente A él nadie lo corrió Ni a él Él por decisión propia Él abandonó Las filas del grupo Porque él no tenía necesidad Que bueno Bendito Dios Después descansa El señor Él siempre tuvo Una solvencia económica Muy buena Sus negocios funcionaban Traileros Nació A raíz De una inversión Que hizo El hermano De Mario Cavazos Martín Martín Cavazos De ahí viene El nombre Y ahí Viene el nacimiento De Traileros También Martín cantaba ¿Verdad? Sí Lo acompañaban a él Sí El grupo Traileros del Norte Déjame ver si me acuerdo Mi soldadita Bonita Martín Cavazos Sé que está por ahí En la Unión Americana Donde quiera que esté Le mando un saludo Un abrazo A él y a toda su familia Me estoy Estoy tratando De recordarme Cuál era el El mote de él El Embajador Del bolero norteño El embajador Sí 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 Y grabó discos Sí 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 No Había con queso Había buena Sí Él tenía una línea de trailers En Minatitran, Veracruz De ahí De esa línea de trailers Se le inyectó a Traileros Para que Traileros llegara a Diza Ah porque De hecho grabaron un disco primerito Sí Que fue patrocinado por Martín Sí Donde están en una quinta De muchos escalones Ese lo patrocinó Martín Ok O sea grabaron un disco antes Oiga Era Era Un sueño Muy difícil Alcanzar Muy difícil Sí Sí Así fue la cosa Ah y le contaba del baile Y le dicen a Le dicen A Arnulfo Oye ¿Y quién va ¿Quién va a animar con ustedes? Dijo Arnulfo Él Ah me dijo Le dijo a la persona Ahorita voy a decirle quién fue No echen a perder las cosas Ustedes van despuntando con Con bastante suerte Búsquense en un locutor Bueno Como se ha venido haciendo antes Que sepa Que sepa expresarse Y le dijo Arnulfo Pues este Este le gusta la raza Y Mientras que le guste la raza Le damos por ahí Y así fue Yo fui un poquito Muy Criticado Por esto Mi hijo es animador Del señor Lalo Mora Claro Pero mi hijo Está educado No no Él se anima muy así Con fechas Exacto Con discos Ellos Tienen una línea A seguir Educados Yo Se decía Que yo había Acorrientado La palabra animador No no la acorrienté Simplemente la puse A la altura de la gente Porque Son muy pocos Los doctores Los licenciados O los ingenieros Que iban a los bailes En ese entonces Iban Quienes salían De la empresa Aventaban la pala Aventaban el casco Iba pura raza obrera Pura raza Trabajadora Pura gente del pueblo Y era La que me entendía Es más Yo les decía Levanta la mano Los que se bañaron No había agua En ese entonces Claro Es mentira La gente le gustaba eso El reban Si Es una risa Y la gente le gustaba eso Hacerlo reír Es importante La gente le gustaba eso Y pues Le agradezco Agradezco Que me hayan apoyado Y de veras Infinitamente Gracias a Dios Me siguen apoyando Y cosas que no me canso De agradecer Infinitamente Pero Dicen Es que Como es posible Que todavía subes al escenario Y la gente se prende Digo Es que Se nace Con una Aureola Y esa te la da Dios Esa no se compra Esa no se compra El ser Transparente Y sencillo Con la gente A la gente le gusta En ese entonces No les gustaba En ese entonces No les gustaba Digamos que No había uno como tú Que animara así como Pues como digamos Que muy alegre Muy así No había No había nadie No había Todos eran como Raúl Rosales Exacto No y no había animadores Pero déjenme un recuerdo Después de mí Pues no No había Don Raúl Rosales Y Zapata Zapata Mi respeto Auditorio De nuestra hermosa República Mexicana Rosales Un señorón De la palabra Del micrófono También cantaba Raúl Exacto Yo cantaba Y yo me metí En traído Pues a la torre Si Haz de cuenta Que juntas Las finas Las Las preñadas Con las corrientes Entonces pues ahí Pero bendito Dios Le gustó la gente Y científico El grupo Cientifico Traileros Una vez En En la expo Un baile De Los Bukis Temerarios Traileros del norte Cuando Era una guerra De audios Cada quien Tenía su sonido Potente Los que rentaban Audio Se hicieron Millonarios Porque El asunto Yo tengo un audio Pero a la noche Quiero escucharme Y rentaban Y rentaban más audio La paga La invertían Para escucharse A traileros Le pasaba Que barba ¿No crees? Si 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 Oye Yo traigo bastante audio Pero quiero Quiero irme más que aquel Vamos Y a la gente le gustaba Esa vez se hizo Los terrenos de la feria De ahí de la ganadera Se puso Temerarios De este lado Bukis Acá Y traileros Acá Con un medio escenario La mitad rentada De la mitad de traileros Ese vez se hizo Un pleito La gente Se peleaba En ese entonces Había muchos pleitos En los bailes Tan así que Entraba la policía Municipal Y el organizador Del baile Que era Servando Tenía Un equipo De seguridad Como de 50 50 personas Para Para sacar la gente Había gente que iba A reventar el baile Nomás Desde Desmadrosos De ahí Bueno La víbora que había Antes de la consola Del escenario Hasta Hasta la consola Queda en el medio Pero esa fue Como Cosa hecha La división Se empezaron a pelear Los de aquí Con los de acá Y estaban peleando Y estaban aventando Gótes Y pues para la compañía Mejor Estaba gastando Cerveza Bastante Estaban Peleando Cervezas Y dice El señor Servando Jesús soltero Estaba en su apogeo Súbete Diles que se calme Jesús soltero No 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 Súbete Diles que se calme Y que se sube Cúmplate Cúmplate Tecatazos Para abajo Y se tienen que acordar No más que las buenas No las cuentan No las cuentan Y se bajó Me acuerdo yo Que estaba Un asistente De traileros Había unos botes De basura Había unos botes de basura Había unos botes de basura Ahí no tienen una tapa Parecía Guerrero Con la tapa Se quitaban los tecatazos Y me dicen a mi Súbete Súbete Para si vuelvo Yo si me subo Están listos Traileros Si Los quiero en el escalón En el escalón Todos formaditos Me subo Y inmediatamente Se para la bronca Órale Inmediatamente Me subo Micrófono abierto Vámonos para arriba Estaban los tecatazos Eh Eh Párense O no quieren que toque traileros Y eres otra Ahí está Traileros Vámonos Y se vinieron Los dos bandos Que estaban peleando Se vinieron Se juntaron Enfrente del escenario No sé que pelearían No sé que pelearían Pero hubo Bastantes tecateados Y hay gente ahorita Que se ha de recordar De eso Uno de ellos Humberto Trejo Mi amigo Mi amigo El mitotero Se ha de recordar De eso Eh Y hay mucha gente Que se acuerda A ver Te acuerdas La bronca Ahorita Pues a lo mejor No me recuerdan Las Las nuevas generaciones Porque Pues la generación Estamos hablando De que eso Fue Cuando empezaba A venir Temerarios En los inicios En sus inicios Temerarios Cuando los bailes En Los terrenos De la expo Eran bailes Que venían tigres Y a las ocho De la mañana Había gente Todavía Pidiendo cerveza A ese grado Llegamos Si 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 Y a nosotros Francamente Nos metían En todos esos bailes Como traileros Era taquillero Pues teníamos la fortuna De Van a la expo Tuvimos La suerte De Entrar a una gira Pero cuando uno No conoce Y no sabe Nos dijeron Agárrense Porque van a McAllen Con los tigres Del norte Ah Que bárbaro McAllen Con los tigres Del norte A los tigres Del norte Les gustó mucho La presentación De trailer Oye Porque no siguen En la gira Con nosotros No Pues Vamos a ir Conservando Los tigres Siempre han sido Un grupo Si ahorita Son exitosos Siempre ha sido taquillero Siempre ha sido taquillero Ahora Si eres taquillero Y traes un grupo Que te mueve tu gente Y Que mueve barra Y que Que alborota el público Pues que bárbaro Pues nos pegaron A la gira De Lo que querían Con los tigres Con los tigres Y que tal la experiencia Ay Diosito santo De que se acuerda Vamos Me acuerdo De que no sabíamos Que para donde íbamos Hacía frío Pues que íbamos a saber Iban todos Como verano Exactamente Nos tocó ir A Denver Colorado En botas Botas de avestruz No sabíamos Chicago Chicago Con decirte Que una vez Que tal estaría El actubus Que traían Se quedaron Dos cojas Dos cajas De refrescos En el camión Y en la mañana Estaban reventadas Ah la freada Del friazo El frío Y nosotros Para eso Para nosotros Era Un No conocían No conocían Y compraron Allá abrigos O algo Compraron ropa Para invierno Sí 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 Porque no llevábamos Francamente No llevábamos Estábamos como El del rancho Pensaba que Subirse al avión En un morral Podías llevar la ropa O sea No sabíamos Aprendimos A través De los golpes De la vida Lo que Aprendimos Dijo Lo poco que aprendimos Porque Pues nunca 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 acabas De aprender ¿Verdad? Sí Pero Bendito Dios Ok Bendito Dios ¿Cuánto duró Contraeros del Norte? ¿Cuánto tiempo duró? Aproximadamente Veinte años O sea Estuvo Desde el ochenta y Dos Seventa y dos Ponle que Ya hay que entrar En el ochenta y tres Hasta el dos mil dos Sí Así que decirlo Veinte años Veinte años Y usted Usted vio Cuánto O sea Lo que duró Cada uno Sí Primero fue Lupe Villarreal Lo que duró Lupe Villarreal Sale Lupe Villarreal Y probamos A Joaquín Desde antes Nomás se probó Una chamba En Parras De la Fuente Coahuila Lo que pasa Que Joaquín Traía otra agrupación No me acuerdo Cómo se llamaba Los Moros O algo así Entonces Pues sí 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 la deshuesaba Pero él tenía Otro compromiso Y traileros Requería De alguien Que de ya Se integrara A la agrupación Para la gira Y vino El difunto Artemio Peña Y pues Sin más Que decir Cómo lo consiguieron No te acuerdas Platicó Pilo Que estaba En el Pilos Bar Donde lo Gancharon Lo vi La misma historia En el Pilos En el Pilos Porque Peña Trabajaba Con sus hermanos Peña Trabajaba Con sus hermanos Peña Los hermanos Peña Y Sí Sí Tenían Mucha Chamba Oye Pues que Lupe Ya no va a Trabajar Y que Pues Es algo polémico Porque la oficina Tenía ya las fechas No hombre Pues hablen con Lupe No pues si nos cubro Esta semana Pero busquen a alguien Yo no quiero Jalar Así le dijo El señor Tenía otros planes Y Respetarlos Es como cuando dices No me conviene aquí Tengo otro Otro proyecto O algo Y pues luego Luego se corre la voz Que Andan buscando Cordenistas Aquellos Y Pues yo veo A ver Este Este chaparrito Una 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 máquina Para tocar El señor Lupe Villarreal En paz descanse Que fue El creador De ese estilo Lupe Desquitaba Los colchones A las acordeones Porque si hubiera La tablita Y Pujaba Él Él En el Habáquer Pues vino otro Que este Le hacía como Un sedor Este desde acá Y Tenía un arte O sea Y No no Es que España No pues Vuelve este Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy noble El de Junto Peña Le voy a decir Que las primeras Chambas de él Fueron en Saltillo En paz descanse En un baile De Saltillo Pues no lo conocía La gente Se salió Estábamos adentro Tuvo que pagar Boleto Para poder Entrar a tocar Tuvo que pagar Pues tienes Que eres el acordinista No me crees No me crees Y no estaba Uniformado O algo No No me crees No me crees Que poco Tu chaparro Poco toques Con traguero No hombre Pagó boleto Vámonos Pagó boleto Para atrás Tocar No se le creyeron Así empezó Artevio Peña Órale Fue Bastante Intenso El El trabajo De Peña Lo que pasa Que Es como Todo Es como Todo Ahí le va Como Cuando estás En la escuela Empieza El bullying Y cuando Le empieza El bullying A alguien Le cargan Y si no dice nada Le necesitan Los primeros de cambio Eh Párate Y le cargan Le cargan Le cargan Y pues hasta que un día Se cansó Se cansó Y Dijo Ah Que estoy haciendo Que yo Ese es mi grupo Decían Decían que Necesitaban rentar Una traya Para Para echarlo atrás Era bueno Para el Contaba Él Esto No es hablar mal Contaba Él Y la familia Él no sabe Que su abuelito Su abuelito Tocaba una redoba Con Con los gases Él lo decía Y pues Él no tocaba La redoba Pero tocaba Media Decía Que barro Oye Era carrilla Intensa Sí 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 Esa es Parte De la historia De los 20 años De De traileros Que vivimos en traileros Ok Entonces Primero fue Lupe Y luego después Peñita entró Y se va otra vez Peñita Se va otra vez Peñita Y ya tenía Ubicado A Joaquín A Joaquín Se va Peñita Ah pues Trae a Joaquín De Bolón De Bolón Llega Joaquín Ya las cosas Ya hechas Pues De aquí soy Papá Y pues Joaquín se acopló En el En el estilo Así es Porque ya Joaquín Lo tenía Inclusive en el grupo Que traía Trailereaba O sea ya le daban el toque Ok Dice Dice Su hijo Del grupo Villarreal Que Joaquín Toca muy parecido A su A su papá Tiene muy buen toque Joaquín Bueno Sí Sí Es más Un poquito más Finón Joaquín Pero Peña Que Digo Llamativo Era muy llamativo Un arte Sí A lo mejor Juarito No quiso decir Que Peña Era bueno Porque Le achacan Lo del tráiler De Peñita Sí Claro Pero Peña le dijo ¿Cómo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Ah El tráiler De Peñita Él fue Y lo registró No se lo registraron El discurso No lo había registrado Pues nadie se lo quitó No estaba registrado Lo que pasa es que para mantener un grupo Un nombre Hay que registrarlo Pero nadie se lo quitó Porque si lo ha tenido registrado Peña en que haya querido No se lo daban Es por eso que a lo mejor piensan Ah es que le quitó el nombre de papá O esto Pero no No Actores y compositor Se lo dio Se lo dio porque Él sí lo pagó Él sí lo registró Sí fue legal lo que hizo A lo mejor No había ese pedacito ¿Pero qué le dijo? Que le iban quitado el nombre ¿Verdad? Sí que Como que le tenía cierta envidia Que le quitaba todo El nombre El estilo Da todo El estilo Se lo quita El estilo era de Lupe Diabria Perdura Perdura Y se ha tratado de De Imitar El estilo que él dejó Porque Un estilo Bien Bien establecido Bien sentado Bien estudiado Para la gente nueva Que entra a la agrupación Teleros Así es Tienes que sacar como tipo Lupe Los adornos O sea Es una escuela Muy bonita Una escuela muy bonita Exacto Pero un estilo Por así decirlo Exacto Nada más que Ya estaba muy grande de edad Comparado con los jóvenes traileros O sea Él era el mayor Me imagino De la agrupación Sí Él Juan García Y luego entró también En traileros había Pues el estilo de Lupe La La cosa que llamaba la atención El estilo de tocar el bajo sexto de Juan García Ah Sí es cierto Le daba así Hacia abajo O sea La forma tocada La gente se pregunta Bueno y por qué Juan García tocaba así Juan García Entrenó Bones Juan García Juan García Las cuerdas Ahí pasaban la prueba A ver si eran cuerdas buenas o no eran cuerdas buenas Órale Si el bajo estaba reforzado No estaba reforzado O sea Porque Saltaba lumbre Y que no se echara un tequila dos Porque Hasta la púa rascaba el piso Ese es bonito Ese era un estilo O sea Arnulfo Le comento a la gente Arnulfo Su base Lo afina En una forma especial Exacto Que si lo agarra un beisista Será muy beisista Muy bueno Y luego lo va a empezar a buscar la afinación Claro Y él No me lo desgracias Sí Sí Una anécdota Pasó Al beisista del grupo Que iba adelante Se le falló el base Y le pillaban un uso base Lo primero que hizo Lo primero que hace Un toque bajo sexto Lo primero que hace el músico Afinarlo Afinarlo Ah caray Nuda Lo afinó Tocaron ellos Se bajan Ponen la presentación De tres diarios Y sube Arnulfo Y sube Arnulfo Eh papérate ¿Eh? ¿Por qué? Porque Él toca Con una Afinación Eh Que le da cuadratura A su voz Ok Muy bonita su voz Bonita su voz Y la voz de Arnulfo Hay que Ahorita Hay quien dice Oye Pero por qué no hiciste Unos Unos traileros Yo no pensaba Yo no pensaba Que se iba a hacer Una trailamanía Ya de que Hay traileros Hay demasiados Demasiados traileros Demasiados traileros En Saltiva hay dos, tres La sombra trailera Un saludo Este Muchos traileros Eh Bastante La sombra trailera Este Y La trailamanía El mazapán El mazapán Y su olor a hierba O qué Su olor a diésel Ricky No sé quién Eh No, no, no Hay muchos Le digo A lo mejor se hubiera convertido También en un montón Pero Pues no lo hice Decidí mejor irme Por otro camino Y mira Bendito Dios Hoy estamos recordando Esos momentos Tan hermosos Que Dios Nos dio La fortuna de vivir Mando un saludo Con todo respeto A la gente De la Unión Americana La gente de Houston La gente de Dallas Una colonia Que es pura gente De San Luis Allá en Dallas En Fort Worth A la gente De San Luis Potosí Que siempre apoyaron La música de traileros Cuando yo estuve ahí Y pues ahí sigue Trajero Sigue el señor Arnulfo Luchando En su camino Y que Dios Lo bendiga Oye Mi estimado Juan Cómo Es tu estilo De animación Te puedes presentar Aquí un speech De tu estilo Cómo Tú comenzarías Un baile Yo nomás hablo Cuando me pagan Ahora me suelta No Esto Hijo No Tengo una pensada Tengo una pensada Es No es estudiado Nada Todo Al vapor Todo al Así Al momento Al momento Como se preste El ambiente Exactamente Exactamente Pero claro Siempre Le meto Un muncio De mi cosecha Y siempre Subo alegre Porque la gente La gente no tiene culpa Que tú traigas problemas O que tú Andes Asoleado Que se te ha quedado Tirada la camioneta La gente paga un boleto Por ir a ver A una persona A una agrupación Y la gente Es tu patrón En ese momento Entonces ¿Qué tienes que hacer? Darle lo que la gente va Por lo que la gente pagó Claro La diversión El respeto Y la atención Ok Y ¿Qué tal amigos? La mejor de la noche Para todos Y quedan ustedes Hoy en esta noche Presentamos En exclusiva Recordando esos años De gloria Hoy estamos En la Brabata Señores En vivo Y a todo color Recordando Las andanzas De traileros Del norte Los caballeros Del estilo diferente Yo soy el último De sus amigos Juan Benavides Este que les habla Y les desea lo mejor Dios los bendiga Y súbale a su radio Vámonos 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 Qué chulada Juan Qué bonito Qué bonito Animación Muy diferente A la de un máster Y yo creo que A partir de ti Surgieron Gente como tú O sea A tu estilo de animar Cambiaron un poquito El esquema O tú qué opinas De eso No Si te copiaron Un poquito Sí Yo inventé Yo inventé En aquel entonces Para que no se Polinizara tanto El público Inventé Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Si yo la he Patentado Antes Estuviera demandando Mucha gente Este Arriba los hombres Arriba los rollados También Nunca Nunca me metí Por el lado Del fútbol Ok O sea Siempre arriba las mujeres Arriba los hombres Entonces Viendo que ya Todo el mundo Me la Choteó Opté por Modificarla Ok Ya si la modifican Igual que yo Pues entonces Ya es una copia Directa Claro Ahora digo Arriba los hombres Y las mujeres Se quedan Y las dejo Las dejo tantito Sí Y digo Arriba las mujeres Y gritan Las que no piden Dinero Arriba el ser Más humilde El ser más sincero El ser más fiel El ser que manda En la casa El ser que pagó El boleto Arriba los hombres Y La que nunca me falla Es la de Siempre A mi me Tengo el cariño De los promotores Porque Dice Mi esposa No es un orgullo Muy bonito Pero Es el orgullo Que le da de comer A mucha gente El de vender Vender el producto Ok O sea yo Siempre He Convivido Con el público Y Salud 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 Y a la gente Le gusta A la gente Le gusta Hay gente Que compra una botella Para que yo se las destape Y para que le diga salud O sea Al empresario Pues Cae Estamos Enojadísimo Anúsele más Y que ve Y una promoción Y Hasta que El asunto Es la ciudad Y los promotores Se quedan muy contentos La gente De Saltillo Acabamos de estar En Saltillo La semana pasada Bendito Dios La gente De Coahuila Es mi plaza Con traileros Fue la unión americana Pero ahora Con la nueva Agrupación Que más delante Le voy a presentar Mi Terreno De pelea Es todo Coahuila Pero seguimos Con lo de traileros Que a usted le interesa Claro que si No no Vamos a ir Poquito a poquito En la etapa Ya casi final De traileros Entonces Después de que se va Peña Pues quien Quien seguiría En irse de traileros El siguiente integrante Traileros Se quedan Con una mazorca En una regresada De una gira De México En una regresada De una gira De México En la tarde Eran los muy amigos Y al día siguiente Al día siguiente No Se baja al cerro Y lo contiene Me fui yo Chapeña Me fui yo En la oficina Nos citaron A la oficina Oye aquí andan Las cosas malas Y así Y así Se va Juan Benavides Se va Humberto Bueno Bueno dijo Señor Cano Se va Juan Benavides Ya no lo quieren No Pues dijo A mi Si se queda Para mi A mi me hace falta Mario Cavazos Humberto Trejo Son socios No Pues yo que se vaya Yo que se vaya Ok Juan García Dijo Juan García Muy vivo Muy inteligente Si no pino No me hace un problema No Y Bueno pues como quiera Ganaron dos Contra uno Ok Me voy Digo Servando Nada más que Hay una cosa Quiero aclarar Quiero aclarar aquí Delante de ustedes El se va hoy Y El viernes Empieza a trabajar Con invasores Para que no haya Para que no haya Este Problemas Problemas Digo Yo lo necesito Con invasores Ay ya pues no se vale No se vale Pues entonces No lo corras Vamos Si jalaba con nosotros Porque lo van a meter Con invasores Usted ya no lo ocupa Yo lo ocupo Con invasores Y así Así salí Por la puerta grande Las representaciones Artísticas Cerca Cerro Qué chelada Así Entonces Si te andaste Con invasores Si Ok Si no Si mi historia Es muy grande Si No no Mi historia No paramos de contar Ese fue el de rollo Nuevo eso Si Entonces Eso fue en el 2002 O antes No en el 2002 2002 Pero déjeme le cuento A los ocho días Que salgo yo Sale Humberto Ah Agarraron un corte No no Ya iba a ser No más que Había sueltas Sueltas cuestiones Que no estaban arregladas Todavía Ok Y salió Humberto Vámonos Al poquitito tiempo Sale Mario Cavazos Vámonos Entró la auditoría Muy fuerte La auditoría Que bárbaros Se quedó Juan García Y Arnulfo Y Juan García Ahí ya Como ya no estuve presente Yo ya no sé qué pasó Pero Juan García apareció En el grupo En el grupo que a los 15 días Formaron Lupe Villarreal Humberto Trejo Mario Cavazos Y Juan García Encuentro Norteño Encuentro Norteño Así Así sucedieron las cosas Ya no fui requerido Para Encuentro Norteño Porque yo andaba Con invasores Ok Con la puerta grande Como dices tú Exacto Ok Y invasores con Javier Ríos Rolando Marroquín Eh no Invasores con Javier Ríos Isaias Lucero Isaias Lucero ¿Tú ya estaba? Ahí En esos días Estaba Isaias Lucero Acaba Andaba apenas Isaias Lucero Como un juguetito nuevo Lo traían Y que Pero Isaias entró En los noventas Eh En ese entonces Que yo entré Isaias Lucero Ya estaba Ah caray Ya estaba Entonces fue antes ¿No? Antes del 2000 Las fechas No me las recuerdo Ok Pero Cuando yo estuve con invasores Isaias ya estaba Ok Andaba Tenía Que será No sé cuántos Pero Lo traían Las revistas Nomás querían a Isaias Lucero O sea fue un boom Si Si Y que Y que en un baño Y que Ropa interior Y que Primero lo querían retratar De todas partes Y luego ya no querían Le querían poner máscara Que bárbaro Y No Entonces le tocó Esa época Que Que estaba fuerte Ella estaba muy fuerte Si Fuerte Traían la playa sola La playa sola En Estados Unidos Empezamos a trabajar Después Me tocó la salida De Isaias ¿Cómo fue la salida De Isaias? Muy tormentosa Válgame Dios Nadie se la ha contado Nadie la ha contado Ni troquen Ni Isaias Nada más me platicó Un poquito Que pues Decidió salirse ¿Él le contó eso? Sí Contó una breve reseña De cómo se salió ¿Cómo le dijo? A ver si consigue Así fue Se sale Ahí fue cuando Rolando empezó Hacer sus pilinos Y él era Rolando era parte De la staff Era staff Cargador de invasores Sí señor Ok Uno de los cargadores Que no sé si todavía Ande por ahí El burro Toca el bajo sexto Y a Como pudimos A gritos De asombrados Muy profesionalmente Javier Ríos Eliud Homero Homero Salimos Del atolladero En serio O sea Fue Ese mismo baile Donde se acaban Adelante Así Así fue la cosa Qué bárbaro ¿Eso dónde fue me dijiste? San Luis Potosí La gente de San Luis Se debe acordar Para quitarnos Los tecatazos Tuve que decir Que Isaias no quería Jalar para la gente De San Luis Porque nos estamos Tecateando macizo Válgame Si estaba fuerte El ambiente O sea Profesionalmente No lo han querido decir Él dice lo que le conviene Por eso le digo Las buenas Yo se las cuento Las malas Quien se las irá Contar de vida Pero con todo respeto Digo porque a usted Le cuentan una cosa Y a usted le dicen otra cosa Eso fue lo que sucedió No Lógicamente Que Ya una vez Que nos dejó ahí A Javier Ríos No iba a soportar O aguantar esa situación ¿Verdad? Claro Así sucedieron las cosas Ok Y Javier mejor optó Por Rolando Ya de verdad Sí Le dio esto bueno Sí Muy Muy este Peleado El asunto De Rolando Porque Pues estaba De la noche A la mañana Te enfrentas Haz de cuenta Que Que dices Vas a pelear Con Julio César O sea Te enfrentas Al mundo O sea Hay que tener Moncha Moncha Ánimo Ánimo Necesidad Necesidad O ganas Porque Ay pues O sea Una empresa Como invasores de Nuevo León En el momento Se quedó Sin cantante Ahí tengo este Pero vamos a ver Que sale Y con la gira Como siempre Con la gira encima Pues ensáyale No Bendito Dios A él A él Lo que le ayudaba Que cuando andaba De cargador Cantaba Allá abajo O sea Estaba prácticamente Como cuando yo Me subía A la animación O sea Se estaba Preparando O sea Estaba encaminado Órale Y gente De pueblo De rancho Pues siempre Cantaba Por eso fue Que Logró Logró Con mucho Sacrificio Logró Porque Pues tenía La agrupación Completa Tenía que enfrentarse De la noche A la mañana De la noche A la mañana Pues un cambio Radical Completamente Un timbre de voz Diferente también Órale Interesante Y luego ¿Cuánto duraste tú Juan En etapa Con Rolando Marroquina Hasta que año Duraste con Invasores En Invasores Duré Hasta que me ofrecieron Chamba En una parte En Miguel Alemán Tamaulipas Gran amigo En paz descanse Él hacía Carreras de caballo Y hacía Eventos de baile Y yo siempre Tuve amistad Con él Me dijo Ayúdame Ayúdame A organizar Aquí el asunto Hombre Quítate de andar Para arriba y para abajo Mira yo te voy a pagar bien Te voy a dar una camioneta Para que te muevas Oye Y me Me gustó Me gustó El precio Me gustó El número Me llegó Me llegó A A la medida Y dije Pues yo Aquí me quedo Señor Yo me bajo Me bajo De la contienda Me Fui a hacer eventos A Miguel Alemán Tamaulipas Y que tal Esta buena la experiencia Ya Mucho muy buena Y la paga también Mucho muy buena Si Porque me imagino Que con Javier Ríos Mucho jale No Y siempre andan De gira Cuando estaba El asunto De Rolando Ahí bajó Un poquito Invasores Volvió A tener Que trabajar Macizo Otra vez Otra vez Escalando 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 Por eso es reconocible La nueva hazaña De Invasores O sea Porque Invasores Hoy está en un momento Muy bueno Así es O sea Trabaja mucho Trabaja mucho Pero No quitan el dedo Del rincón Están en Están en la jugada Están en la jugada ¿Cómo es Javier Ríos Como patrón? Es buena persona Es buena persona Bueno Siempre fue mi amigo Por eso le digo Que es buena persona A lo mejor Otros dicen Que es mala persona No Fíjense que nadie Me ha hecho mal Conmigo siempre Fue buena persona Sí Porque siempre Siempre fue mi amigo Cuando fui con Invasores Él y Lalo Los dos Conmigo Muy buenas personas Tengo una amistad Con el señor Lalo Mora Que se le guisa Parte al señor Es un señor También Con una suerte Grandísima Sobre todo un ángel ¿No? Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Porque Lalo Tiene una suerte Que muchos La desean O sea Tiene mucha suerte El señor Muy querido Por el público Muy querido Por el público Fíjense que Lo curioso De Javier Ríos Yo noto Que él No ha dado Ninguna entrevista Así como esta Como la que usted Estoy dando ahorita No se ha ido muy a fondo De su trayectoria musical No se Creo que No se presta mucho a eso De repente te la da Es buena persona De repente te la da Vas a ver que A lo mejor por cuestiones de trabajo No ha tenido No ha tenido No ha habido el conecte Pero De repente te la da Es buena persona Buena persona Y le gusta hablar De su trayectoria Y porque Pues Es digno De hablar De su trayectoria Así es De Javier Ríos Perfecto Y luego Juan Te vas allá A trabajar ¿Y cuánto tiempo duraste ya? Aidre A ver A ver Cuatro años Cuatro años trabajando Y nomás que me mataron Al patrón Válgame Dios En Guadalajara Que lamentable ¿No crees? Que lamentable O sea Pues estaban bien Sí, 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 sí De ahí Yo había conocido A Raúl Pérez Al primo Raúl Pérez Entonces Yo ya estando Ahí en Miguel Alemán Yo ya había Ayudado el primo Raúl A armar a los dos De Nuevo León Los del carrito Sí, claro Bueno Ya los metí Ahí en las carreras Ahí en Miguel Alemán Y ya Cuando Se acaba Acá el asunto Pues Nos dedicamos A los dos De Nuevo León Yo traje el primer disco De los dos De Nuevo León Aquí en Monterrey Y bendito Dios Empezaron a jalar Los dos De Nuevo León Con el carrito Temazo Muy polémico Muy polémico Después Después lo graba Homero Y se hace Una polémica Ahí Que 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 El otro Y el que Ha de estar Bien enojado Es Poncho Las regalías Llegaban por doble Por doble Dotación A Poncho Villagóme A Poncho Villagóme Y una vez Entrevistaron a Poncho ¿Qué piensa usted? No Pues Yo pienso Que Lo que diga la gente Pues sí Que Que podía decir De él Pues sí Le llegaron regalías De Homero Y le llegaron regalías De De los dos De Nuevo León No pues De doble empachado Exacto Y lo que sea De cada quien El carrito Vendió 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 Entonces Ahí anduvimos Con los dos De Nuevo León Pero yo ya Empecé a ver Bueno yo Siempre voy a andar Trabajando Para alguien O que Después Hubo un problemita Ahí en los dos De Nuevo León Y yo dije Pero antes De que este asunto Se Que querían Si aquí se cobró Una casa Una taza Yo voy a hacer Otro cuadro Antes de que se desmadre Antes de que se desmadre Problemón Ya quedó desarmado El grupo Exactamente Si Si pues Si si Por el asunto Y se desintegró Pero para cuando se desintegró Yo ya tenía A mi cuadro Que es con el que andamos Trabajando ahorita Como se llama su cuadro actualmente A cadetados De Juan Benavides A cadetados De Juan Benavides Y están actualmente ya Jalando en todos lados Me imagino Así es Bendito Dios Gracias Gracias A estos señores Nosotros No No igualamos La música De cadetes Pero Tratamos de darle gusto A la gente Que nos pide Los tres amigos Las tres mujeres Los amigos Dos amigos Junto con lo que nos toca Siempre les digo ¿Por qué los tres amigos? Porque nosotros Que nos tocamos Somos amigos de ustedes Ah Ok Este Una página más Tratamos De Complacer a la gente Nunca Igualar Lo que Lo que hizo Cadetes de Linares Cadetes de Linares En paz descanse El señor Homero Y el señor Lupe Dejaron Una jarra Bien sentada Bien sentada O sea Eso no se va a discutir Mi grupo está registrado Como a cadetados Lo digo Recio y quedito Yo me llamo A cadetados De Juan Meravides Nada más que Hay empresarios Se lo voy a Comentar Hay empresarios Que para cuando Llegas al baile Te das cuenta Que vas anunciado Como Cadetes de Juan Meravides Ya también Tú también Ya eres cadete De Juan Meravides Pero no Entonces les dices Todo el mundo Sabe Que lamentablemente Ya se murieron Los cadetes Digo Tú estás mal Nada más está Lapini Homero Guerrero Jr Bueno pero las voces Ya se murieron No no ya no hay Ya no hay Era Homero Y Lupe Tijerino Homero Guerrero Jr Es descendencia Del disjunto Muy bien Homero Guerrero III El tercero Es descendencia Del disjunto Que bueno Que bueno Ellos pueden usar el nombre Porque son descendientes Claro Acadetados Porque Tocamos la música De cadetes Mucha gente Oye pero porque Acadetados Porque tocamos La música De cadetes No tratamos No somos piratas Ni tratamos De igualarla Ni tratamos Simplemente Rescatar la música Que al pueblo Le gusta Y complacernos Claro los bailes Bien bonitos Con la música De cadetes Así es Guapanguitos Norteñitos La muerte del palomito Dijo un grupo La muerte del palomito Pero si le cambiaron El nombre Le pusieron La muerte del palomito Y le cambiaron la letra Pero es la misma Misma canción Así es la gente Pero no Que bueno Que está Actualmente Tu europación Acadetados De Juan Benavides Y actualmente Trabajan en todo México Bastante En el estado De Coahuila El estado De Coahuila Gracias A los alcaldes De todos los municipios De Coahuila Les agradezco A los promotores La gente De Piedras Negras Mi amigo Jorge Aguirre Que hace rodeos Que hace rodeos Y bailes A la gente Que hace las ferias En Nueva Rosita Lalo Rodríguez Javier Flores Saludo Propósito Vamos a Nueva Rosita El 30 A la feria De Nueva Rosita Ahí me cobras Conferencial Ahí está el gol A la gente A la alcaldesa De Musquis Licenciada Tania Flores Que vamos también A su feria Y vamos a todos Los eventos De Musquis A la gente De Saltillo A Mandín Figueroa Que hace Los eventos Del 8 segundos No, no, no Infinidad Infinidad De veras Pero puro Coahuila Entonces A los Creadores A los creadores Del festival De la cerveza En los terrenos De la feria De Saltillo Un agradecimiento Porque recientemente Hicimos un lleno Total Y nos fue de maravilla Gracias Al señor Agustín Lobo Que hace Todas las ferias Coordinado Con el gobierno Del estado De Saltillo Un saludo De veras Gente de San Luis Potosí Recién Regresamos El día que me hablaste Que te di Que no podíamos San Pedro San Pedro Del oro De las casas San Pedro que En el estado De Hidalgo Hidalgo Simapán San Pedro Simapán Hidalgo Un saludo Un saludo Para ellos Toda la gente Que soportó Lo lindo La gente De la feria Mira Es la primera vez Que vamos A San Pedro Simapán Ya nos Agendaron Para tres fechas Para el 18 De noviembre Para el 10 De diciembre Y para el 30 De noviembre El 30 De diciembre Ahí te va Primero vamos Con el poder Del norte De Arturo De Arturo De Martín No De Arturo Arturo Ya me encargaron Que aclare siempre eso De Arturo El 10 Vamos Con la fiera De Ojinaga Y el 30 Vamos con los tigres Del norte Con los tigres O sea Bendito Dios Bendito Dios Acabamos de estar En la feria De Ciudad Progreso San Luis Potosí A un ladito De Río Verde Ahí donde falleció El señor Lúpez Tijerina Sí Le deseó Al empresario ¿Cómo me vas a anunciar Cadetes de Juan Benavides Si todo el mundo sabe Que aquí falleció Lúpez Tijerina O revivió O sea Es que no se miden De veras Sí Digo Hay que tener tantita Tantita cultura Respeto Y respeto Claro Respeto De veras Yo Yo Encantado de la vida A cadetados A cadetados Y me pongo a la orden Para todos los empresarios Ferias Bailes Bodas 15 años En toda la República Dominicana A cadetados Tocamos Toda la música De los señores Cadetes de Linares O sea Todo Todos los temas Todos los temas Este es una enciclopedia Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Ahorita lo grabamos Dicen Dicen que 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 la música Que trae él Está el más chimuelo Más que a tuercas Y que el más pelón Se hace trenzas Vamos a ver Hace cierto Oye Oye Juan Y ya para finalizar La parte tuya Tienes un hermano Un hermano Menor o mayor Javier Es menor Menor que tu Si Y El también es como tu animador Eres animador Después Te voy a decir una cosa Cuando yo Yo fundé Yo fui el primer animador A mi me decía Me decía Mi padre que estaba loco Tu papá Si me decía Estás loco Que vas a andar ahí haciendo Dedícate a trabajar Métete a trabajar En una empresa Fue cuando ya me casé Ya tienes Responsabilidad Ponte a trabajar Ese es un trabajo No no Ponte a trabajar Bueno Me meto a trabajar yo Bendito Dios Empezó Como la espuma Con traileros Bueno traileros Se ganaba dinero Yo no Pero bueno Los aplausos Quien me los quita Eso es lo bonito Eso es lo bonito Las satisfacciones Eso sí es lo bonito ¿Qué hubo? ¿Qué dijo José Alfredo? El dinero no sé Dónde quedó No me lo dieron No me lo dieron No me lo dieron Este Pero Bendito Dios Me enseñé a trabajar Conocí mucha gente Que todavía Me la encuentro Empresarios Que conocí con traileros Todavía los conozco Me hablan Me dan trabajo Cosa que agradezco Después Entra mi hermano Con Armulfo Junior Con el Junior Entra la animación Sí Pero Lo motivó Tú lo motivaste Él Él dice que no Pero Él dice que no Pero se quedaría mejor En decir que sí Tú eres mayor Roquel Tú no hiciste el movimiento De la animación Porque tu familia Es de estudiar Y trabajar ¿Verdad? Sí, sí Pero tú sabes Que cuando le está Yendo bien a alguien No quiere voltear Para abajo Sí No quiere voltear Para abajo Pero yo lo que le he Recomendado A todas las gentes Y eso Lo sabe Varias 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 personas Llegadas a mí Cuando vayas Para arriba No te olvides De los de abajo Porque cuando regreses Te los vas a encontrar Uno por uno ¿Y sabes qué? No van a voltear A verte Porque tú no volteaste A verte A verlos Sí Yo creo que Sería Bueno Reconocer Yo le digo Yo aprendí El señor Rosales Aprendí Jesús Zapata Y los admiraba Y decía Ah Esto Muy Bueno señores Entonces Dice El mitotero Lo dice Recioquedito Yo aprendí El señor Juan Benavides Dice Él es mi maestro Es muy buen animador El mitotero Anda con Carácter norteño Este Pero ahí lo dice Recioquedito Pero hay gente Que no quiere reconocer No quiere decir Pero bueno No hay No hay ningún problema Entonces tu hermano Comenzó con Arnolfo Y luego ya después Mucho después Entra con Con invasores Sí Sí Después de ti Entró él Lo sacan A él Para meterme A mí Ok Una corta temporada Yo lo aprecio A mi hermano Mi hermano A lo mejor Él está Sentido Por esa situación Pero Fue ajena A mi voluntad Lo dio públicamente El señor Servando Cano Fue el que decidió Que entraba yo Y salía él Después Salgo yo Y entra él Qué bueno Cosa que aplaudo Y que le está Yendo de maravilla Cosa que aplaudo También A nosotros Diosito No se olvida Y ahí andamos En el camino Y bendito Dios Qué chula Juan Bueno Juan Tengo una familia Hermosa Plátícame De tus hijos Son cuántos hijos Tengo un hijo Juan Benavides Un hijo nada más Junior Que es el papá De estas Hermosuras Tu hijo está Con Lalo Mora Mi hijo es animador Animador Y director De organización De la agenda Del señor Lalo Mora Peregrino Exactamente El grupo Peregrino Y aquí están tus nietos Aquí están mi nieto Hijo de Juan Juan Benavides III A ver que vengan Aquí en la cámara Para que se vean A ver Véngase para acá Mi hijo Y el estudiante Este dijo No Yo mejor estudio Estudiaron mejor Sí Bendito Dios ¿Cómo están? Saludos ¿Cómo te llamas tú compare? Juan Benavides También Juan Benavides III Tercero ¿Y tu hermano? A ver Millán Pásele mi hijo Yo Charly Benavides Charly Benavides ¿Qué estudia mi hijo? A ver Yo licenciatura En trabajo social compare Trabajo social ¿Y tú compare Juan? Yo ahorita trabajo También con el señor Lalo Mora ¿En qué área Estás tú trabajando? Ahorita ando Ingeniero a monitores Andamos en el audio Oye y ¿Qué tal la animación? ¿Ustedes no animan? Pues sí Más o menos Como mi abuelo Como mi papá No tanto Este va a cantar Este de repente Lo vas a ver cantando Esperemos en Dios Que sí ¿Verdad? Este Órale que fregón ¿Y qué opinas de tu abuelo? Ah pues maestro Maestro de ceremonia Siempre lo he dicho Toda la familia Este Mi abuelo Mi papá Ni donde aprender ¿Lo has llegado a ver en vivo? Sí Trabajé con él De hecho ¿Eres baterista? Yo toco batería Yo toco la batería Ahí empecé con mi abuelo Ok Este Y trabajé como Cuatro años más o menos Duré con acatetados Y ya di el salto para acá Ok Ahorita solté el instrumento Pero pues andamos aprendiéndole de todo De todo un poco Porque de todo Todo te sirve ¿No? Sí exactamente En esta vida hay que aprender de todo Exactamente Que fregón Y tu hermano también anda estudiando Me dijiste Ahorita está estudiando A ver Jan salga para acá Para que lo pesque la cámara A ver Es proyección Para que lo conozca Real en la escuela Sí Pues yo también Este Más chiquillo compadre pues Si le pegué poquito la animación Pero pues ya Como que Me fui saliendo un poco Sí Y por el estudio Pero a lo mejor más de rato Se arma otra vez de nuevo Oye pero cuando le agarre Cuando le agarre Sabor al dinero Ya en las tocadas Vas a dejar la escuela Sí Sí No ¿A poco no? ¿A poco no? Ese fue mi detalle Ese fue el detalle Mister estaba estudiando Nomás le besó sabor al dinerito Y ya lo quiso Sí Es un hecho Porque o sea La música Trunca carreras Este Estudios Sí Hay muchos Hay muchos estudiados también Licenciados Ingenieros Que andan en la artisteada De músicos De cantantes Y la fregada Y no dudo que ustedes Harto que vean Ese sabor del dinerito Este Se van a ir por la música Claro Eso sí La verdad pues eso fue lo que me pasó a mí Este Yo empecé desde los 15 años A chambear con mi abuelito Y empecé a ver el dinero En la carterita Y fue cuando ya Pues ya decidí Ya no Hasta la prepa Terminé la prepa Y ya Ya una licenciatura La verdad ya no la tomé Este Pero pues Ahí fue cuando empecé a ver El dinerito Y me olvidé de Me olvidé de eso Es el consejo Que le doy a mi hermano Primero Pues te aconsejo Terminar el estudio Porque la pandemia Como quiera Pues se sufrió Claro A la música Se afectó bastante Entonces es lo que le digo Pues échale Al estudio Y al rato Primero Dios A ver que A ver que sale Ni modo de no Ni modo de donde no lo traiga La historia continúa La historia continúa Sí Es la generación Sí Le digo que son Son muy parecidos a ti A ti Juan Tus nietos Bendito Dios Agüelearon bastante Adiós gracias Qué chulada Bueno este Pues ya creo que Falta nada más Que toque la agrupación Acadetados de Juan Benavides A ver Vamos a mencionar bien Ese nombre Porque si no Si no le voy a cobrar Una letra Gracias mijos Gracias Acadetados De Juan Benavides De Juan Benavides Acadetados de Juan Benavides De veras De veras Me da mucho gusto Me da mucho gusto Porque los muchachos Traen un cuadro Relativamente joven Un cuadro Nuevo Un cuadro Un cuadro Que Muy humilde Muy humilde De veras Lo vas a ver ahorita Muy humilde Y la gente de Coahuila La gente de Coahuila Los apoya mucho Están muy contentos Ellos En exponer la música De cadetes Claro Porque La música Tanto sea de Ramón Como de Invasores O de cadetes Hay que subir al escenario Y hay que tener el respeto A la música Hay que tener el respeto A la música Porque la música Es universal La música Tanto la de Ramón Como la de Invasores La de cadetes O la agrupación Que sea Se le debe tener Un respeto Porque Está hecha Con mucho cariño Son las Siete notas Que hacen Vibrar el corazón O sea Entonces Si tú la sabes Ejercer Pues que bueno Que bueno Bendito Dios Y no me canso De agradecerte A ti La oportunidad La oportunidad Que nos das De veras Es muy larga La historia Bastante Es muy larga La historia A veces Yo te sigo Y he visto Que tienes que sacarle Las palabras A los invitados Te has dado cuenta De eso Si Tienes que sacarle Las palabras Eso es Algo difícil Para ti Contigo no te Nada Bendito Dios Nada más te dije Hola y ya tú Hace todo lo demás Bendito Dios Porque nosotros En mi caso Ya estás Enrolado En esto Si Ya sabes Que Que es Que es Lo que tienes Que hacer Yo te he visto Que Oye Hasta la fecha De nacimiento Se les olvida Por el micrófono Pasa mucho No y que bueno Que se prestó Juan A venir aquí A hablar De tu vida De tu trayectoria musical Muy extensa Fíjate Y falta más Te voy a decir Falta más Pero te voy a decir Una cosa Te conté lo bueno Lo malo Te lo conté Lo malo De mi vida Lo malo De mi vida Es que Lo acaban De empezar Ustedes Te enrolas En esto La música Tiene altas Y bajas Y tiene La música Te pone todo Un charrola De plata Tú agarra Lo bueno Agarra Lo malo Habemos Quienes Hemos cometido Errores Y son errores Garrafales Yo bendito Dios Enderece Mi camino Y es Es momento Que digo Tengo mi familia Y estoy orgulloso Orgulloso De mi familia Porque tengo El apoyo De mis nietos De mi hijo De mi esposa Que me quieren Y me apoyan El hecho Que estén Aquellos Aquí Es porque Ellos Vienen A apoyarme Sacarme La foto Contigo Y Eso es Eso es Un apoyo Muy lindo Contar Con el apoyo De tu familia De veras De veras Y contar Yo cuento Con el apoyo Del grupo El grupo Oye Voy a ir a una entrevista Podemos decir nosotros Si Como no Oye Podemos tocar Siempre Como no Y por eso Fui que te dije Oye Lo hago público Lo hago público Y de veras Nuevamente Agradezco A quienes me conocieron Antes Contralleros Gracias a Dios Seguimos en esto De la animación Sigo con este proyecto Mando un saludo A un amigo Que me apoyó mucho Mi compadre Manuel Martínez De General Tapia Nuevo León Un saludo Compadre De repente De hecho una vuelta Para allá A la gente De China A la gente De Bravo A toda la gente Que de una manera O otra Han hecho posible Que este humilde Servidor Este vigente Y gracias Te lo voy a Decir Nunca había hecho Una entrevista Nunca Eh Si hay entrevistas En la radio Pero bien breves Pero para proyectar El evento Si O O hablar del grupo Claro Hoy nos metimos A otro terreno A tu vida A mi vida Y a lo que vivimos Claro Coste que no quise quemarlos No sé Nada más quemaste uno Que otro Ahí a Mi compadre Ahí No No Pues que fue la verdad No Pero yo te invito Yo te invito A que entrevistes A Javier Ríos Javier Ríos O que entrevistes a Rolando Sí Él estaba presente ahí No es una cosa Que yo inventé Es una 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 vivencia Que nos pasó Sí O sea nos pasó Todo el que se la platico Dice Ah Eh Eso está cruel Pues sí está cruel Sí Es 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 lo peor que le puedo hacer A A A A tus músicos A tus amigos Que en pleno evento Pues uno Uno falle Es Es una experiencia Por ella estaba arriba Horrible Ya estaba arriba Se bajó Él sabe Él sabe que no lo estoy inventando Él sabe Si tiene memoria Él sabe que no lo estoy inventando Así es Pero Tampoco Es de amarrar navajas Él sabe Que Que si lo hizo Lo reconozco Qué valor de mujer De veras De veras Por no decir como Julián Pero qué valor Por no decir que Julián Como Julián Ajá Qué verijas tan azules Así lo hizo Sí lo hizo Y lo hizo Le valió Eh Fíjate Echar por la borda Un proyecto Eh Hay que fregarse Es de valor Es de valor Es de valor Este no lo hizo así No lo hizo así No de veras De veras Excelente Juan Bueno pues vamos a seguir Con lo que es Los musicales De tu pasión Para que participen Ok no se vayan No se vayan No se vayan Vaya y traiga más Para que diga salud 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 Y arriba Las mujeres Las que no piden dinero Arriba Los hombres Los que sí Dan el saldo Vamos a avanzar Regresamos Ok Excelente 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 La música Lo musical Este ¿Tiene más cosas esto? Es el palomito Para calentar Para calentar Tiene ahí Espérame Espérame Una foto Como cuando te das cuenta Que no somos calientes De Jaime Vera ¡Vámonos! Espérame Su Nidito Yo sé Yo sé Saca Del cuadro Santito Amiste Está muy feo De lo primero Que no va a estar saliendo Él Ah Hombre Te escribo Para decirte Lo que mis labios Por mucho tiempo callaron Tantos agravios No quiero que me conteste 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 De tu vida De tu vida Si cuando vivimos juntos No te importaba Yo te enseñara Mil cosas que hay que aprender Y no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contes para ti Que eres menos que nada Decía un ingeniero en discos de bebés Tocaban como 5 o 6 veces el tema Y le decían, va a quedar, ahora Y lo tocaban Y lo tocaban Y le decían, ya quedó Unas 10 veces más que grabado No, no se crea, ya está Más que el vato no le decía, ya quedó Porque, oye, ya quedó No, unas 10 veces más Y tocaban otra vez Díganme, díganles He tocado a un mulero Un corrido Un corrido ¿Qué corrido quieren? ¿Tres vicios? Los dos vicios Los dos Los tres vicios ¿Eso? ¿Eso mero? ¿Eso mero? Los dos vicios Nos dos vicios Los vecios Los vicios Los vicios Los vicios Tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Me decía Me pierdo en una salera Ando con un calefayón y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Los lomos de un buen caballo y las encas de una dama Si canta chelte pluma O lo cantamos de ritmo de chelte Otra mas Otra mas ¿Tiene de esposol? Hola Se fue el águila real Esa o que? 7-7 o malverde Echate malverde a ver si sale un maliente Echate por ahí Hola Malverde Malverde Un cuero Dale Malverde Malverde Las Traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Hay un dedo en el interior que es mis tantos Cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso ¡Bravo! Te apareció ya de veras ¡Uuuh! ¡Qué pedo! Excelente Ok Ya quedo ¿Concrecidos? ¿Concrecidos? Concrecidos Muy bien